El Ayuntamiento de Veracruz certificó a la población de Paso San Juan como comunidad saludable. El municipio de Veracruz cuenta con varias comunidades rurales. Paso San Juan es una de ellas. Esta localidad fue certificada como una población promotora de la salud. Para alcanzar este rango se capacitó a la población, se hizo promoción también en escuelas, se aplicaron esquemas completos de vacunación, campañas antirrábicas y de esterilización animal y se hicieron labores de descacharrización. La certificación de un total de 199 casas como favorables a la salud y en conjunto con las demás intervenciones realizadas, se cumplió con el 95% del puntaje requerido por la cédula de certificación. El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, destacó la importancia de contar con comunidades sanas. Lo primero y más importante es el trabajo que ustedes han hecho como comunidad y que siguen haciendo y que van a seguir haciendo durante todo este tiempo para que este sea una comunidad saludable, para que sea una comunidad donde se viva mucho mejor. Significar también la coordinación que hemos tenido con la jurisdicción sanitaria que demuestra también que a pesar de partidos o no partidos, los gobiernos estamos obligados a trabajar en coordinación. Fernando Yunes Márquez informó que como esta comunidad rural, varias más del municipio se verán beneficiadas con inversión de obra pública en los próximos meses como pavimentación de calles, iluminación de caminos y rehabilitación de escuelas. Alejandro Ramírez Hernández, camarógrafo, Víctor Merina Piña, Noticieros Televisa.